La hidrosfera es el conjunto de agua que conforma la Tierra. El agua se puede encontrar en estado líquido en los océanos y en los continentes, y en estado sólido en forma de hielo en los glaciares. El agua dulce puede ser de dos tipos. El agua superficial, aquella que está en los ríos y en los lagos, o el agua subterránea contenida en el interior de la Tierra. Dentro de las rocas existen poros de pequeño tamaño que pueden encerrar agua. Ese conjunto de agua se denomina acuífero. El límite superior del acuífero se llama nivel freático, y cuando éste corta con la superficie se produce un pozo natural. La mayor parte del agua dulce que tiene la Tierra está en estado sólido y forma parte de los glaciares de la Antártida y del Polo Norte. El agua salada, que conforma los océanos, debe su nombre a diferentes sales disueltas en ella. La más abundante es el clorurosódico o sal común. La hidrosfera es muy importante, pues genera el ciclo del agua. El ciclo del agua comienza en los mares y ríos con la evaporación. Además, muchos seres vivos, como las plantas, también producen transpiración de agua, con lo cual proporcionan vapor de agua a la atmósfera. En altura, ese agua se convierte en nubes en el fenómeno de la condensación. Cuando las nubes se encuentran en zonas de baja presión, empiezan a formar pequeñas gotas que pueden caer en forma de lluvia, granizo o nieve, en un fenómeno denominado precipitación. Cuando el agua discurre a través de la superficie, se produce el último fenómeno del ciclo, la escorrentía. El agua es de crucial importancia para los seres vivos por diferentes razones. Constituye un elevado porcentaje de su composición. Por ejemplo, los humanos tenemos hasta un 70% de agua. Supone el hogar para muchos seres vivos. La mayoría de seres vivos de la Tierra viven en zonas acuosas como los océanos. Es el lugar donde transcurren muchas de las reacciones químicas que suceden en el interior de los seres vivos. Por ejemplo, la función de nutrición se realiza a partir de medios acuosos. Además, el agua es el medio de transporte de los seres vivos para distribuir sustancias por su organismo. De igual modo, lo utilizan también para la excreción de determinados desechos, como por ejemplo la orina. El agua es muy importante en las plantas. Las plantas reciben el agua a través de sus raíces y hojas y la devuelven en forma de vapor mediante el proceso de la evapotranspiración. Además, el agua es fundamental para las plantas porque sin ella no podrían realizar la fotosíntesis. Por sus características, el agua ayuda a los seres vivos a regular la temperatura. Un ejemplo de ello sería el sudor, que permite controlar la temperatura cuando el cuerpo humano tiene demasiado calor. Todas estas características se basan en las propiedades del agua, que son muy peculiares. Es un compuesto químico que está en la Tierra en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso, generando esto la formación del ciclo del agua. Hay que recordar que por debajo de 0 grados el agua se transforma en sólido y por encima de 100 se transforma en un gas. Es un buen disolvente y disuelve muchos tipos de sustancia. Esto está íntimamente relacionado con los mecanismos de transporte que suceden dentro de los seres vivos. Todos ellos dependen del agua. El hielo es menos denso que el agua líquida y por ello permite que muchos seres vivos vivan en la parte inferior de lagos o mares cuya capa superficial se ha congelado. Si por el contrario la fase sólida fuera más densa, ésta pesaría sobre el agua y aplastaría todo lo que tuviera debajo. El agua es capaz de absorber grandes cantidades de calor, pero no aumenta mucho su temperatura. El ejemplo típico sería el de una olla que se pone al fuego. Si tocamos la parte metálica nos quemaríamos al instante. Sin embargo, si no ha pasado suficiente tiempo, podemos meter tranquilamente el dedo en el agua y no nos quemaremos. Además, las moléculas de agua están fuertemente unidas. Esto propicia que muchos seres vivos de pequeño tamaño puedan caminar sobre ella, como por ejemplo los insectos. Además, es fundamental para las plantas, ya que esta característica de unión entre sus moléculas ayuda a que el agua ascienda a través de pequeños vasos conductores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!